¡Suscríbete! 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 ¡Qué es lo que pasa! ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¡Culón, culito! Bueno, bueno. Reportando toda la gente especial de Tijuana, Baja California. Aquí estamos, aquí al tiro. Saludazos, todas las plavadas, saludazos. Fiero, ¿qué dice? Y suena, dice así. Me vale, verga, plavadas, saludazos. Estamos aquí al tiro, ya se la sabe, pulpa, servile. Compartan, plavadas, compartan. Saludazos, toda la Gómez, saludazos de Ciudad Juárez. ¡Ánimo, chiquitita, hermosa, Michelle Rodríguez! Así nomás quedó, mi amor. Saludazos para Dan González. Al lado y para... Saludazos, dice así. Porque estás en las que puedo decirte que no te han dicho ya, pero es imposible que un día me pueda enamorar y aunque quiera no puedo evitar mirarte a los ojos sin pensar que tú eres mi otra mitad y que siempre contigo quiero estar. Porque estás en la cima de todo mi sueño y en primer lugar de mi corazón y no dejaré que me engañe en silencio. Haré lo que sea por tener tu amor y voy a buscar la manera correcta para que yo pueda llamar tu atención y hacer de nosotros la historia perfecta en donde seamos felices los dos. No voy a dejar que se pierda mi sueño porque siempre estarás en la cima de mi corazón. ¡Jalados! ¡Suscríbete! Aquí andamos y quiero que me sigan ahí en el Instagram, viejo verga, viejo vergas. ¡Alivianas en Pirata y Culiacán Oficial! Síganme en todo, compartan ahí mi Instagram. Saludazos, damaquilterón. ¡Fierro! Estamos aquí, bola de ver... Toda la pinche gente anda bien dormida, no mames, güey, déjase mamada ya, güey. ¡Oh, qué pedo la verga! 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 ¡Ya cállate la verga! ¡Ya cállate, 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 cállate ya! ¡Cállate ya! ¡A la verga, güey! ¡Saludos para Carla Gómez! ¡Ánimo! ¡Saludazo! ¡Saludos para todas las personas que me están viendo! ¡Saludazo! ¡Damos tiro! ¡A verga, otra canción que quieran que le cante yo! ¡Compas Ramón! ¡Estávin! ¡Te mando un kiss en el puro nube de lobo! ¡Toda la gente! ¡Damos tiro! ¡Para mi compa Tonti! ¡Monterubio! ¡Fierro! ¡Jalado! ¡Dile, chanito, que le mando un kiss en el puro nube de lobo! ¡A que se le vayan el pinche marihuana de peso! ¡Ja, ja! ¡Saludos para Ingrid Torres! ¡Jalados! ¡Jalados estamos al tiro! ¡Saludos para mi compa Víctor Soto! ¡Ánimo, viejón! ¡Compartan la transmisión! ¡Porque yo soy el pirata culiacán a la verga! ¡Yo soy el pirata! ¡Eh! ¡Y vaya a hacer mucho a la verga! ¡Todo el payaso! ¡El de lo mochi! ¡Ese que según! ¡No quiero que te metas aquí! ¡Porque me tienes que pedir permiso! ¡Ve chinga toda tu madre! ¡Yo soy el pirata culiacán! ¡Chanito! ¡Chachana! ¡Todo me espera la verga a mí! ¡Porque yo soy el pirata culiacán! ¡Ya vieron! ¿Quién va a cruzar? ¿Quién va a cruzar un muro para allá? ¡No mames, güey! ¡Ese mamada, güey! ¡Ya, güey! ¡Uy! ¡Que siempre va a dar saludos! ¡Yo a lo mejor! ¡Tal vez! ¡Es que está bien aburrido todo hijo de su puta madre! ¡Me tiene esta bien aquí en Tijuana, güey! ¡No mames ya, güey! ¡Saludos! ¡Ninguna morrita se reporta! ¡Pues nada! ¡Pues yo le dejo mi número ahí valiendo verga! ¡Y nadie contesta a la hija de su chingada madre! ¡Saludos! ¡Especial! ¡Para! ¡La! ¡Saludos para mi compa Tire! ¡Rubén! ¡Jalados! ¡Estamos al tiro, güey! ¡Yo ahora mejor voy para allá para el cabal, güey! ¡Ahí estamos al tiro! ¡Verdad! ¡Fum, fum, fum, fum! ¡Ya sabe! ¡Esa, plebe! ¡Pónganse las pilas, plebe! ¡Compartan ahí la transmisión! ¡Chile bola de verga! ¡Compas Mario Ruelas! ¡No, viejo! ¡El Chanito no la hace, güey! ¡No la hace, güey! ¡Para Jenny Fernández! ¡Saludazo! ¡Estamos! ¡Navarrete! 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 Lo que pasa es que el Chanito y Culiacán vale para pura verga, güey! ¡Para pensar, güey! ¡Navarrete! ¡No se pone las pilas! y no, vale para pura verga el chachar, el chanito el payaso, el quien sea la verga ahí que se la ve con Fidel y vale para pura verga son pendejos wey Donald Trump que vaya chinga este pinche mensaje quiero que vaya con Donald Trump Donald Trump pinche hijoto hijo de tu puta madre, ve chinga toda tu madre loco porque yo voy para allá para Estados Unidos un día y allá pirata de culo y acá manda la verga padrienta, ya me voy a vestir de pollo, para que vean un próximo video, me voy a vestir de pollo para allá cruzando, voy a agarrar cura con los pinche policía wey, no mames wey con la pinche mira wey, yo agarro cura con todo policía wey, no mames wey me paso de verga wey compa Mario, Fernando, Sánchez contesta el teléfono wey, ya repórtate vente para acá para el sábado cálate, cálate la trusa no pues, es que tú no me has eso de pinche gorra, compa de la verga pinche Fernando, pinche Mario Fernando, ahí estamos tiros hijo Lorencia Navarrete, Navarrete Fierro saludo a eso, estamos tiros, vamos a ser guapa de todas breves, yo ya me voy a ser cantante para que sepan, me van a pelar la verga, el Lenny Ramirez eh, todo, porque ya saben, yo canté, viejo canté dos millones de reproducciones no, yo no maera, ya sabritas así que yo soy el chilo a la verga, pariente saludos para todas las plebadas, compartan ahí y yo voy para el caballo ahorita para que se reparten todas las muchachas guapas hermosas, preciosas, panochuda a todas las chicas, baby panochuda, le mando un kiss en el puro nudo de lobo me dicen el tontito me dicen el tontito ella, ella, ella me dicen el tontito me dicen el tontito, tontito estoy, pero no estoy tontito yo he arrojalado plebada, estamos tiros plebe, la neta la neta no es por nada pero la neta tengo un una novia yo busco novia que robo plebe busco novia yo la neta, wey busco novia busco una novia que me quiera que me ame que sea verdad que no que no me ponga los cuernos que no me ponga nada y que esté quentita hay para que la plebe las mamadas a la vez que no mames, wey la neta, wey no hay nada que hacer puras pendejadas y así vamos a seguirle y pues no sé, wey la neta, wey Lorencia Navarrete le mando un kiss en el puro nudo del globo saludazo para Janet Rivera Fierro saludos para Giovanni Gacial andamos al tiro Michelle Chancón andamos al tiro viejo desde no viejo no me confunda con ese pato wey no mames wey la neta me sacan ya levántese ya plebe es hora ya es hora compa Iván saludazo viejo andamos al tiro ahí para que le llegan a Shirami de allá de dice nada plebe está bien bueno ey pinche Iván repórtate la verga no te hagas baboso verga te etiqueté todo el pedo verga ni te reportaste me dijiste que me ibas a traer aquí en Tijuana no me trajiste así que te voy a mandar mañana las cuentas verga te pasé de verga wey no mames wey hay para que le diga compa Mario Fernando Sánchez estamos tiros no mames verga las cosas no son gratis verga porque ahí estamos al tiro con el saludazo para salud hasta San Luis Río Colorado fierro jalado le quiero mandar un kiss a la Mónica de Guadalajara saludazo le mando un kiss en el puro no de los ojos que se liviane saludazo para Javier BM saludazo estamos al tiro saludazo para Carlita Rocha andamos al tiro desde Bergon saludazo saludazo no pues que quiere que me vaya compa Jorge Beltrán en burro en baica o que verga compa Jorge Jiménez aquí andamos al tiro viejo saludazo 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 gracias para Dios salir en San Morano de Trego fierro jalados saludazo desde Las Texas ánimo viejo andamos al tiro bueno plebe la neta quieren más o que pedo van a querer más o le guis un huevo ya crean que el power no es un juego aquí está la región y para que sepan que yo soy el pirata el de Villajuares y allá voy a tener mi hogar allá voy a tener mi power yo soy de Villajuares en donde era compa Pancho Chimala la verdad saludazo quiero mandar un saludo especial para toda la plebada que dan en uno ahí en ti Culiacán saludazo puro Culiacán plebada saludazo fierro jalado saludos para toda la gente allá de Culiacán allá para mi compa encargamos plebe que sigan ahí a flaco a los nuevos rebeldes a compa flaco rebelde compa flaco ahí está el tiro saludazo el viejo verga dile que se le vayan al pinche viejillo yo no te podría olvidar y si en mi mente vivirás y si en mis ojos llorarán y que re que resinar y aunque el o nuestro terminó pero que tú no eres y el más perdió ese o otra encontré y querrá 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 bueno pues la neta estando juntos todo ni man se va y mucha gente nos quiere separar no quiere divorciar la hija su chingada madre pero plebes la neta plebes ando bien aburrido hijo de su chingada madre no sé qué voy a hacer no sé y pues ni modo plebes la neta saludo para mi compa Beto Alizorca Orbe Campos Ánimo Vejón saludazo para Andrea Ciro estamos aquí el tiro saludazo a Fierro desde Obregón Sonora para Yuriana López estamos al tiro muchacha le mando un kiss en el puro nudo de globo le mando un saludo para todos los estudiantes de toda la república mexicana le mando un kiss a las profesoras a todas las profesoras le mando un kiss en el puro nudo de globo mensaje para la profesora para todos cabrones alivián porque yo sé que yo los amo bola de verga pero a veces me sacan de onda yo lo mando para todos los jueces para todos para todos le mando un kiss en el puro nudo de globo en en sin esquinas uh fierro en la pura don acaseada saludos para mariel y flores andamos al tiro saludazo aquí nunca se va a arrancar el pirate de acá saludazo compartan comenten dale me gusta ahí saludazo saludos alejandro flores aquí andamos culián cervantes ánimo vejón te mando un kiss en el puro en el puro culito culón culito en ese mero no más se antoja pues ya ve pues lo 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 navarrente no te digo no te digo que no te pones las pilas es que todas todas las morritas se antojan pues todas las morritas pero son bien la hacen de rogar macizo pues la hija de su chingada madre no puede y pues ya ve pues la hacen de rogar pero porque la hacen de rogar todas las morritas digo yo pues si ya saben que ya saben en donde van ya saben donde van y la juegan de viva pues tan pendejita güey no saben lo que hacen oh perdón 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 disculpa discúlpame no fue mi intención de haberte enamorado sin perder saludos para Aldo Díaz no ple es que tengo pinche y bigote y cantiflas a la verga no mames güey mira pinche y bigote este es el pegue se me lo quito valió verga todo a huevos se ponen así para money se lo va al tiro se lo va a hacer te mando un guis en el puro yo-yo jeje se lo va a hacer para toda la prueba se lo va a hacer al fierro jalados aquí estamos el tiro ya saben que tiene un amigo pueden decirle cosas pueden ser penejadas y no me aguito saludazo en el puro no lo hago yo voy para el caballi tijuana ahí lo quiero tirar si los espero ahí saludazo fiel ponente tamatero le mando un besote a toda la gente ahí los miro y si quieren tomarse una foto gusten no pedo tamatero ahí lo esperamos todos los plebadas o los jalados o los jalados o los jalados no 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 Gracias.